¿Esta realidad es una simulación? ¿O sería lo mismo decir, esta realidad es como un videojuego? Es decir, ¿nosotros somos avatares de una conciencia más grande, de un usuario más grande, más poderoso, más potente, que está jugando a través de este personaje que yo creo ser? ¿Somos esa conciencia o somos el personaje? Muchas preguntas muy interesantes que responder, apoyadas en ciencia y también apoyadas en filosofía, pero sobre todo en experiencias y en percepciones que todo el mundo puede tener si abre la mente, si abre la visión. Hoy vamos a entender por qué puede ser que esta realidad quizá, quizá sea un videojuego, una simulación. Y vamos a entender además cómo aprovecharla. E incluso vamos a entender que si no lo fuera, nos conviene creer que lo es. Y te lo voy a demostrar usando cuatro motivos a través de los cuales es muy fácil que tú te creas que esta realidad en la que vives no es lo que crees. Es como digo, una simulación o una especie de videojuego. Así que espérate aquí, que esto es muy interesante y muy emocionante. Y además te puede ayudar mucho porque, como te digo, aunque no fuera verdad, si tú eliges por lo menos usar este conocimiento y comeces al cuerpo, tu cuerpo, si se lo cree y se lo podría creer, puede ayudarte mucho a transformar tu vida. Porque en tu cuerpo está la clave, ya que tu cuerpo es como un ordenador biológico y esto es ciencia también. Y el sistema nervioso, que es lo que llaman mente subconsciente, es la parte de ese cuerpo que tú tienes que está programada para replicar, como en el caso de un ordenador, todo aquello que tú haces en el 95% del tiempo que no eres consciente. Que es prácticamente todo el tiempo. Muy interesante. Nos vemos en un segundo. Ah, suscríbete al canal si no estás suscrito, suscrita, activa campanita, notificaciones y nos vemos en A. Cuando pase la música ya. Hasta ahora. Hola a todos resplandecientes. Espero que estéis resplandeciendo en vuestras vidas como estos super saiyajins, como estos guerreros de manga. Estos guerreros manga que tienen tanta energía que hasta los pelos se les ponen de punta. Bueno, ¿por qué os dejo esta imagen? Como digo siempre, para que vayáis visualizándoos. Os tendríais que ver así. Vale, no en plan, no hace falta, pero que tú sientas energía. Yo tenía un maestro de Qigong que me decía, si tú quieres sentir energía, visualiza que la tienes en tus manos. El poder de la visualización es real. Lo que pasa es que luego hay que llevarlo a la acción. Nos quedamos solo con la parte yin, la femenina, la interna. Pero hace falta respirar, tomar y soltar, dentro y fuera. Hace falta el juego de la pulsión, como decía Wilhelm Reich, para que la vida mantenga su salud y su equilibrio. Tienes que visualizar, tienes que hablar, tienes que sentir, tienes que desear y tienes que hacer en coherencia. Pero este no es el tema de hoy. Solo te lo comento porque quiero ayudarte y me gustaría contarte tantas cosas. Por eso voy haciendo un vídeo diario, así que no te los pierdas, tanto aquí como en Instagram, donde hago tres. Bien, lo que quiero hoy hablar tiene que ver con esta fascinante idea de que estemos en una simulación, de que esto sea como un videojuego y que realmente puedas plantearte que si esto es un videojuego, quizá tú seas el jugador o la jugadora que está detrás y no el cuerpo. Porque el cuerpo es sagrado y es maravilloso y nos ayuda, es el vehículo. Pero hoy sí solo es el vehículo, como dicen tantas culturas espirituales. Y resulta que el usuario de verdad que tú eres está jugando a través de este vehículo en este juego. Porque si esta vida fuera un juego, quizá no nos parecería tan injusta como nos parece cuando sentimos que las cosas no están bien. Quizá hay un juicio sobre la vida porque no entendemos para qué sirve. Es como si yo juzgara de golpe una obra de teatro porque lo que pasa en la obra no lo considero perfecto ni correcto. Porque hay uno que pega a otro, porque hay una persona que se enfada, hay una persona que pierde a su padre. Pero si me dicen es que es una obra de teatro para experimentar esto y en realidad esto no es real. Yo diría, entonces está muy bien esta creación. Está muy bien, es un lugar para experimentar y se arman aspectos que permitan esa experiencia. ¿Qué nos pasa cuando vemos la vida? No nos parece perfecta. Nos parece injusta. Y nos enfadamos con Dios, con la espiritualidad o nos queremos ir de aquí a la quinta dimensión. Claro. Pero y si tú entendieras que es un videojuego perfecto para que tú experimentes cosas y por eso tiene que haber luz y oscuridad y malos y buenos y cosas que no te gustan y cosas que sí y ciclos que te van ayudando a entender porque va pasando todo una y otra vez y patrones y programas que te ayudan también a revivir una y otra vez con la película esa de Atrapado en el Tiempo que al final el tío se ilumina, lo entiende, trasciende porque de tanto repetir dice, vale, ya esto que es. Y va pasando por todos los ciclos y las fases. ¿No es acaso eso la astrología? El sol nace y muere cada año y va aprendiendo de sus ciclos. ¿No es eso la naturaleza? No nos lo está contando la propia vida. Así que escucha bien esto porque te va a interesar y te va a ayudar. Porque la idea no es la vida es un videojuego y somos el cuerpo y somos usados por todo y somos una mierda y no servimos para nada. No, no. La idea es si esto es un videojuego ¿por qué tengo que ser yo quien he creído que soy? ¿Por qué no puedo ser yo la conciencia infinita que juega a través de este avatar que yo no soy? Y este avatar es mi vehículo al que cuido y amo y adoro porque es realmente el que me permite la experiencia y se muere como en un videojuego. Que se muere el personaje y vuelves a empezar y venga y cada vez vas más lejos y hay pantallas y hay obstáculos y es emocionante porque si no sería muy aburrido un niño no juega un videojuego que no tenga cosas que le dificulten. Se aburre. Se va a jugar las canicas. ¿Por qué no? Vamos a tomar esto desde un lugar constructivo. Vamos a empezar. Vamos a meternos de lleno. Ya os digo que será un poquito largo el video. Vamos a ver esas cuatro cosas que te pueden ayudar a entender que esto podría ser una simulación. La primera de todas. Todo parece seguir un orden. Todo parece seguir patrones y secuencias. Observa la realidad. Todos son patrones y secuencias. De hecho ya lo decían, ¿no? El universo es numérico y se crean patrones de números. ¿No tenéis la sensación a veces de que miro el reloj número maestro? 22, 22. 11, 11. Os pasan cosas, ¿no? Siempre veo el 33. Siempre veo tal número. Siempre la asociación de fechas, ¿no? Mi nacimiento con el de mi abuelo. Con el... Justamente el día... Si tú empezaras a observar, te darías cuenta de que todo responde a órdenes, secuencias, patrones que constantemente se están ejecutando. Incluso tú mismo en tu mente subconsciente, eso que decía al principio, que es la... que es la... la mente subconsciente, ¿no? Está programada y ejecuta programas. Por eso siempre te pasa lo mismo. Desde que era niño todo el mundo me ningunea. Desde que era niño parece que todo el mundo... Que nadie me escucha. O sea, estás dentro de una configuración que genera patrones y esos patrones representan vivencias para ti. Las creencias alimentan esos patrones y te sucede siempre lo mismo por esos patrones. Luego hay patrones más grandes dentro de los cuales tú estás. Así que todo responde a órdenes, secuencias y patrones. Es como si hubiera una gran inteligencia que creara esos patrones, esos órdenes, estas secuencias e incluso que tú también pudieras operar de la misma forma y pudieras crear también tus secuencias, frecuencias, patrones, ¿no? Secuencias y patrones, perdón. Como el universo computacional. Así funciona el universo computacional. Esta es la primera posible prueba de que pudiéramos estar, ¿por qué no?, en una simulación. Segunda. Segunda cosa. Quédate hasta el final porque la última es la más importante, ¿vale? Qué cabrón eres, Víctor. Sí, bueno, claro, es que es la más importante y quiero que asumas bien todo esto. Porque quiero ayudarte a convencerte de algo que aunque no fuera verdad te ayude en tu vida. Porque si no parecemos náufragos a la deriva. O fanáticos creyendo en una cosa superior que yo no sé ni qué es y yo soy una mierda. Y hago lo que me dicen porque si no voy a ir al infierno, voy a ir a no sé dónde. No, 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 ostras. No. O sea, o el mundo material es una mierda porque yo soy espiritual y me tengo que ir de aquí. No, tienes que asumir la vida y aprender a manejarla. ¿Vale? Entonces yo quiero ayudarte. Déjame hasta el final. Entonces, dos. Realmente, todo esto se parece bastante a un videojuego. A ver, míralo con distancia. Hay retos, obstáculos que traspasar. Aprendes de los errores. Si crees en la reencarnación, por ejemplo, volver tiene el sentido de voy aprendiendo como cuando de un videojuego ¿Vale? Muere mi vida y tengo que volver a empezar. ¿Qué rollo otra vez? Venga, a ver si conseguimos. Parece todo muy similar. Sobre todo si crees en la reencarnación encaja mucho más. Si crees en que solo hay una vez que vienes aquí igual no. Pero toda la gente que ha entrado en regresión incluso la que no cree en reencarnación ha encontrado memorias de otras vidas. No digo que sea real. Te estoy planteando un juego. Yo soy artista y te planteo juegos. No me creas. Simplemente abre la mente, explora, planteate cosas y llegarás a tu conclusión. No tiene por qué ser la mía ni te la cuento cuál es la mía. O quizás sí. Pero es es un juego. Igual mañana cambiamos. Vemos que es otra cosa. Pero mientras juegas tienes que ilusionarte por vivir. Tienes que ilusionarte por esta ilusión. Tienes que jugar para poderte abrir, para poder respirar y que la vida también te respire a ti. y saldrás de aquí y irás a un lugar mucho más interesante. Pero si no tienes esperanza ni tienes motivación ni tienes ganas de vivir, ¿cómo quieres hacer algo en la vida? ¿Vale? Así que escucha bien esto. Uno, todo sigue órdenes, secuencias, ¿no? patrones. Dos, tiene pinta de videojuego. O sea, avatar, circunstancias que me son dadas, un comienzo, un final, un volver al videojuego a repetir situaciones con caras diferentes y rostros diferentes si quieres, pero parecidas para que yo vaya aprendiendo. Tiene pinta, parece, podría parecer. Esto quizás no es tan científico, pero tiene pinta por observación, ¿no? Por observación. Pero el tercer punto que quiero comentarte sí es muy científico porque los científicos le han dado muchas vueltas y parece que todo es energía en el universo, pero ahora resulta que hay algunos físicos o científicos muy top que empiezan a decir que el universo no es energía, es información. Que hay gente que dice que son las dos, energía e información. Pero al final, si todo es información, porque la energía y la información están asociadas, tiene mucha pinta entonces de que esto es muy computacional también porque lo computacional maneja información. Es decir, toda la parte computacional, un poquito lo que trajo Matrix, la película Matrix y todo lo que es la informática, que nos quiere llevar siempre a la inteligencia artificial, a que el ser humano no es nada, a que tiene que someterse a las máquinas, a que tiene que entrar a convertirse en máquina, ya, pero es que para mí es otra cosa. Si hemos podido crear todo esto, ¿quién está creando nuestra experiencia? ¿Qué parte de nosotros está más allá de esto? ¿Por qué me tengo que creer que yo soy alguien limitado y no valgo nada y necesito una máquina para lograr existir por más tiempo de lo que yo puedo existir y sanarme y curarme? Y si resulta que es al revés, que yo tengo que ir al origen en donde yo ya soy ese que puede hacer todo eso y me proyecto aquí para experimentar algo porque me tengo que encerrar dentro de este mismo videojuego, dentro de otro videojuego, dentro de otro videojuego e irme alejando de la fuente y del origen, sobre todo si no lo elijo, ¿no? Es interesante. A ver, John Wheeler, John Wheeler, no sé si lo pronuncio bien, es el científico y filósofo, no conozco mucho, ¿vale? Pero va más o menos por ahí va, ¿no? que más fuerza está poniendo en el tema de que todo es información a nivel oficial. Después extraoficialmente ya sabemos que hay muchísima gente, ¿no? Es decir, que el universo es información y por tanto todo es información ordenada, como en la informática. Y también se está descubriendo hace tiempo ya que todo lo que llamamos Dios, vida, podría ser simplemente una matriz con submatrices. le llaman matriz holográfica o universo holográfico. Dan Winter ha hablado bastante de esto, creo recordar, ¿no? ¿Qué significa holograma? Que algo está proyectado de dentro a fuera. Fijaos que dicen las culturas espirituales todo lo que hay dentro es lo que proyectas fuera. Lo que hay fuera es una proyección de lo que tienes dentro. Cuadra bastante, ¿no? Además, la teoría del universo holográfico e incluso metería aquí dentro toda la parte de la fractalidad todo es fractal de todo. Lo más grande y lo más pequeño están conectados. Todo está conectado. Lo más pequeño es fractal de lo más grande. Lo pequeño contiene lo grande. Ostras, está plagado de conceptos que indican que esto tiene pinta de funcionar más bien como la informática. Que no quiere decir que el ser humano no valga, que la biología es una trampa, es una mentira, que hay que irse a la informática como al nuevo Dios. No, la informática te cuenta lo que de verdad debes de ser y el ordenador más poderoso que existe y todavía no se ha podido replicar en la historia es el cuerpo. Así que igual, intentando depender y fusionarse de las máquinas, estamos olvidando que la primera gran máquina es este cuerpo y que el primer gran ser conectado eres tú usando este cuerpo. pero claro, como no recuerdas quién eres más allá y te crees que eres el cuerpo y encima al cuerpo le han dicho que no vale para nada porque las creencias de tus padres, de tus ancestros, de lo que has heredado por la sangre, las experiencias que has tenido dentro de la barriga de tu madre en tu primera infancia determinan quién eres tú, tú te has creído que eres este y te has identificado con este cuerpo, este personaje y no sabes que tú estás escribiendo el guión, escribiendo la obra, jugándola, interpretándola a través de un vehículo que es este personaje, este cuerpo y un personaje al que le puedes dar giros. Por eso digo que esto, aunque no te lo creas, es interesante y podría ser una vía para que tú trates de implementar esa creencia en tu cuerpo para que tu cuerpo se lo crea. Si tu cuerpo se cree, lo que te estoy contando, tú puedes transformarte fácilmente porque falta el cuarto punto y es el más importante. Lo digo siempre, además, es nuestra máxima en Brossal Aiton, por eso nuestro lema es Vuelve al Origen. Tienes un corazón con 40.000 neuronas más o menos, 40.000 neuronas por ahí, ¿no? Que crea un campo electromagnético alrededor de tu cuerpo de 5 metros de diámetro aproximadamente según el Centro Matemáticas del Corazón de Estados Unidos, científicos top, mundiales, que según ellos te conecta a una inteligencia superior que trasciende el tiempo y el espacio. Es decir, podría ser que el alma que según la cabalá opera en 10 sefirots, en 10 dimensiones, sea un subvehículo de tu ser. Puede ser que este sea el avatar para vivir la densidad. Puede ser que haya un subvehículo que es el alma y otro subvehículo y otro y otro hasta llegar al ser que se proyecta en tantos vehículos y tantas opciones y tantas posibilidades hasta llegar a esto que llamas realidad y a tu cuerpo. Entonces, ¿no tiene pinta esto de un videojuego o una simulación para que ese ser que tú eres se vaya proyectando y experimentando en diferentes y múltiples videojuegos y posibilidades o simulaciones eso que es o eso que quiere jugar a ser? ¿No es acaso una hoja o un árbol o un perro o un ser humano o una montaña o una proyección de ese ser que somos o de esa conciencia que somos? Entonces, ¿con quién te quieres identificar tú? ¿Con el muñequito o con el ser que se proyecta? ¿Que también es el muñequito? ¿Que también es tu cuerpo? ¿Que también eres tú? ¿Con quién te quieres identificar tú? Porque si entiendes todo esto y entiendes la simulación como una liberación entonces la vida ya no te parecerá tan injusta. La entenderás porque si es un videojuego es normal que te pasen cosas de estas y que yo vengo aquí a jugar y a trascender pantallas por eso hay retos y ya no es injusto ya no es que mala suerte tengo mira este otro y ya no hay queja porque encima yo escogí proyectarme aquí y encima no soy este que está limitado soy el ilimitado tratando de validarme aquí tengo que descargar ese poder espiritual al cuerpo ¿Cómo cambiaría la vida? Aunque no fuera verdad o te conviene creer que tú eres un ser fruto del azar o que hay un Dios que te creó y que te va a castigar como no te portes bien o que lo denso es lo malo y tienes que irte a la quinta dimensión y aquí no quieres estar pero estás aquí y te estás jodiendo la vida ¿no es mejor integrarlo todo unirlo todo y conectarlo? porque ese último cuarto paso el del corazón es la gran clave por eso te decía que es el más importante aunque lo digas siempre y tienes que entender por qué si tú eres esa inteligencia que trasciende el tiempo y el espacio que trasciende las creencias ¿por qué no la dejas entrar? esa inteligencia tan grande esa divinidad que tú eres es la vida hablándote eres la vida hablándote eres todo hablándote cada espejo que te encuentras por la calle cada ser humano cada situación todo te está espejando te está contando quién estás siendo aquí y ahora porque por allí eres todo pero aquí eres esto que estás jugando ¿por qué no tomas entonces las riendas de tu vida y despiertas esa espiritualidad aquí y empiezas a actuar en tu economía en tus relaciones en tu salud en responsabilizarte de tu vida en jugar al juego de ser humano despertando la divinidad en el juego dentro del juego ¿por qué no plantearse este videojuego como una oportunidad espectacular y darlo todo cada día como la vida que te lo da todo y tú no lo ves por eso no tienes a veces ni ánimo de vivir ni sabes a quién ni a qué dar las gracias de qué cuando crees que tu vida no es lo que tendría que ser es más si tienes sensibilidad espiritual probablemente hagas ver que estás encantada de la vida encantada de que tú eres maravilloso y todo lo conectas con tus conocimientos espirituales pero luego dentro hay una frustración porque en el fondo sientes que no es justo y sientes que se te bloquean las mismas cosas toda la vida y tienes que ser honesto honesta y humilde y reconocer que sé mucho aquí pero no lo sé bajar al cuerpo y es simplemente por esto que te estoy contando por lo menos esto a mí me ha resuelto el tema y desde entonces ahí estoy jugando la vida es juego pero no es el juego de ir a la máquina recreativa no es el juego del hago la lotería no es el juego de convertirte en quien has venido a convertirte si tú deseas realmente hacer el viaje porque tú también tienes que ver con todo eso porque quién eres tú esa divinidad el ego quien crees ser hasta ahora eres todo pero si pones más fuerza en esa conexión esa conexión tendrá más fuerza y recordará a las otras partes quiénes somos porque estamos aquí sufriendo amnesia y lo tienes que entender si te ha gustado el vídeo ponmelo en comentarios si quieres más además de suscribirte al canal y ponerle un like y compartirlo puedes ir a brosaliton.com nuestra web en brosaliton.com tienes dos formaciones espectaculares una es origen empiezas a reprogramar tu mente subconsciente desde el primer día día a día es la herramienta para el día a día pero la filosofía que hay detrás la que te enseña a reprogramar el subconsciente a digamos a tomar responsabilidad de tu vida a convertirte en creador de tu realidad a poder transformarte realmente y entender lo que hay debajo de las escenas leer el lenguaje simbólico intuir reprogramarte como decía antes tomar el poder personal convertirte en el chamano chamana de tu vida toda esa barbaridad y una formación seis en una que es una bomba que soltamos a partir del 1 de abril atento a brosaliton.com no hay formación como esta en el mundo son años de experiencia y de estudio y de resultados ahora más que nunca por eso ahora se lanza porque están todos los resultados ahí ¿a qué estás esperando? y si no te suscribes gratis a la web brosaliton.com en la home te suscribes gratis y te voy mandando un email diario a ver si tocándote un poquito la moral te quitas algún paro en el culo que tengas por ahí como tenía yo y sigo teniendo a veces y te das cuenta de que la clave está en mirar de otra manera no es lo que sabes es como lo usas es como lo miras es desde donde te mueves y si no lo seguimos encontrando por aquí así que recuérdate quiero mucho como le dijo la trucha al trucho resplandece y sobre todo sobre todo vuelve al origen chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.